En medio de un cubrimiento de un desalojo, la periodista Blanca Isabel Herrera denunció que fue víctima de amenazas por parte de un uniformado de la policía. Bueno, yo estaba cubriendo como periodista el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio en el Guayabo, donde hubo un desalojo a las comunidades, y en algún momento del día el capitán Camilo Rivera, quien era la persona que estaba al frente de cumplir las órdenes del juez y el inspector de policía, obviamente que estaban ahí, me pidió documentos, me dijo que me identificara de dónde era periodista, yo le entregué mi carnet de la Corporación de Periodistas, le entregué mi carnet del programa de desarrollo y paz y mi cédula. Tan pronto él coge los documentos, inmediatamente se los entrega al señor Rodrigo López Senado, que es el demandante. Herrera asegura que sus documentos personales fueron entregados a un civil quien argumentaba que iba a proceder jurídicamente contra ella. Le dice textualmente, porque tengo la grabación donde le dice, tome Rodrigo para que apunte a esta señora también, cuando yo le reclamo le digo, capitán, usted por qué tiene que entregarle mis documentos a un civil, me dice porque la van a demandar, yo le dije, pero ese no es el procedimiento, y creo yo como periodista y como ciudadana, que uno ante una autoridad tiene todo el deber de presentar los documentos cuando se lo exigen, pero ellos no tienen ningún derecho a entregar esos documentos a un civil. Agregó la afectada que en su ejercicio de informar se sintió vulnerada. La policía está para garantizar la seguridad de los periodistas y de toda la comunidad, no está para amenazar que van a demandar, ni está para servirle a unos civiles prestando los documentos y buscando la información para que lo demanden a uno. Entonces, yo lo que quiero dejar claro es que el libre trabajo de los periodistas debe ser garantizado por las autoridades, y obviamente también mi seguridad, no sé por qué él me toma fotos a mi cédula y no sé para qué quiere ese señor civil también los documentos míos. La periodista afectada trabaja para el programa de desarrollo y paz del Magdalena Medio.